Hola, soy Melissa Valerio y a continuación les presentamos las informaciones más destacadas del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, MIDEPLAN a través del área de planificación regional iniciará un proceso crucial de socialización con diversos actores regionales para la implementación de la Política Nacional de Desarrollo Regional 2024-2034. El objetivo principal de este proceso es fomentar la colaboración y el diálogo entre las partes, asegurando que las acciones concretas de la política se implementen eficazmente durante los próximos 10 años. El pasado 10 de septiembre, MIDEPLAN en conjunto con representantes del programa de voluntariado de la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional YICA dieron la bienvenida a cinco nuevos jóvenes voluntarios en Costa Rica. Durante los próximos dos años, estos voluntarios japoneses estarán dedicados a aportar su experiencia y conocimientos técnicos en áreas clave para el desarrollo de diversas comunidades e instituciones del país. El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, como ente rector interno de la cooperación internacional, ha tenido el honor de presentar a cinco cooperantes provenientes de Japón que estarán colaborando en la ejecución de proyectos en áreas clave para el desarrollo nacional. Los voluntarios trabajarán en el ámbito de la educación ambiental, en la municipalidad de DOTA, en el desarrollo comunitario mediante la promoción del enfoque de mejoramiento de vida en el área rectora de salud zarapiquí del Ministerio de Salud, en la enseñanza del idioma japonés en la sede central y de occidente en la Universidad de Costa Rica y en el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados en el análisis de aguas como herramienta de apoyo a la epidemiología y a la salud pública. Durante dos años, estas instituciones se beneficiarán de la transferencia de conocimientos y experiencia japonesa a través de esta importante cooperación en su propósito de optimizar los esfuerzos nacionales de manera coordinada y en congruencia con las metas de mediano y largo plazo de nuestro país. El viceministro del Mideplan, Marlon Navarro Álvarez, en conjunto con el equipo técnico del área de evaluación y seguimiento, llevaron a cabo una serie de reuniones clave con los sectores de hacienda, obras públicas y transportes y vivienda, hábitat y territorio. Durante estos encuentros, los funcionarios de Mideplan presentaron un análisis detallado del seguimiento semestral del Plan Nacional de Desarrollo de Inversión Pública 2023-2026. La evaluación reveló que algunas metas experimentaron rezagos en su cumplimiento, por lo que Mideplan ofreció asistencia técnica para apoyar y acelerar el cumplimiento de los objetivos establecidos en el plan para cada uno de los sectores. La implementación del Plan Piloto del Modelo para el Mejoramiento de la Gestión Institucional sigue avanzando a buen ritmo a través del área de modernización del estado de Mideplan. Actualmente, el equipo se encuentra colaborando estrechamente con el Consejo Nacional de Concesiones y pronto se unirán a esta iniciativa la Dirección General de Servicio Civil y el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico. Hemos venido trabajando el Plan Piloto con estas instituciones con el fin de mejorar su gestión institucional hacia la calidad y la excelencia. Es por ello que hemos abordado diferentes temas como planificación estratégica, planificación operativa, gestión por procesos, identificación de bienes y servicios, gestión para resultados y valor público con el fin de que sean más eficientes y más eficaces en la prestación de bienes y servicios. Y hasta aquí este Mideplan Informa. Lo invitamos a visitar nuestras redes sociales y a compartir esta información. ¡Gracias!